Según su versión de los hechos, las voces eran tan fuertes que no la dejaban dormir. Gritaban y gritaban, hablaban entre ellas, y cuando por fin logró entender lo que estaban diciendo, se quedó de piedra. Y es que aseguraban que Mazatlán había desaparecido, y que todo Querétaro ahora era espíritu. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi atardora biblioteca. Pues si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fritz Frischer y cada lunes y jueves traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente, os traigo una historia completamente cierta, y la cual muchos de vosotros me habéis pedido. Y este es el caso de Claudia Mijangos, o más conocida como la llena de Querétaro. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y ponedos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! Mis niños están dormidos en la casa. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no son traviesos. Estas fueron las primeras palabras de Claudia Mijangos tras despertar en la cama de un hospital y rodada de personas a las que nunca antes había visto. Aparentemente estaba desorientada y no recordaba nada en absoluto. Aunque sus heridas y sus ropas ensangrentadas hablaban por sí solas. Había matado a sangre fría a sus tres hijos. El mundo entero se estremeció con este caso. No solo por las múltiples y confusas versiones que dio la asesina, sino también por la brutalidad de los actos. Nadie comprendía cómo una madre fue de haber cometido tal crimen. Y los periódicos llenaron sus páginas con este caso. Y especialmente con las siguientes palabras. Las voces le obligaron a hacerlo. Era como si la historia de fantasmas que en el 74 sacudieron a Estados Unidos 15 años más tarde volviera la vida en México. ¿Había sido este crimen obra de fantasmas o de una mente enferma? Claudia Mijango Sarzak nació en Mazatlán el 25 de mayo de 1956. Poco se sabe acerca de su infancia. Y los pocos datos que poseemos vienen dados por testigos anónimos o por personas que dicen haberla conocido en su adolescencia. Aún así vale mucho la pena tomarlos en cuenta. Ya que en sus palabras podría residir la clave de los actos futuros. Por un lado tenemos la versión oficial la cual apunta que la infancia de Claudia transcurrió con total normalidad. No sufrió maltratos y nunca le faltó de nada. Pues había nacido en el seno de una familia con mucho dinero. Y por otro lado tenemos la versión de las personas que dicen haberla conocido. Y es que en este punto se dice que sus padres eran primos hermanos. Y que por ello gran parte de los hermanos de Claudia tenían enfermedades mentales. Tales como esquizofrenia o epilepsia. Sin embargo ambas versiones concuerdan en algo. Y es que Claudia aparentemente era una joven sana, muy agradable y muy estudiosa. De hecho llegó a estudiar la carrera de comercio. Su belleza era también algo muy remarcado. Y se dijo que en su adolescencia llegó a ser reina de la belleza de Mazatlán. Sin embargo este punto tampoco queda muy claro. Ya que no existen documentos que lo acrediten. Lo único que tenemos son estas fotografías que podéis ver en pantalla. Y lamentablemente siento comunicaros que la mujer que estáis viendo no es Claudia Mijangos. Es Evangelina Tejera cuyo caso es muy similar al suyo. Con el pasar de los años Claudia conocía a un hombre llamado Alfredo Castaños Gutiérrez. Con quien se casaría en la catedral de Mazatlán. Tras la luna de miel los recién casados se mudaron a Querétaro. Donde Alfredo empezaría a trabajar como empleado bancario. Y Claudia abría un negocio de ropa muy exclusiva. Concretamente en el pasaje de la IATA. Con los años este matrimonio tuvo tres hijos. Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Los cuales irían al colegio Fray Luis de León. Donde Claudia ocasionalmente impartiría clases de catecismo, ética y religión. Para de este modo poder estar mucho más cerca de ellos. Hasta aquí todo el que les conocía hablaba maravillas de ellos. Que eran un matrimonio absolutamente normal. Respetuosos entre ellos y con los demás. Y que sus hijos eran muy educados, muy correctos y cariñosos. Pero su vida perfecta estaba a punto de cambiar para siempre. Tras la muerte de la madre de Claudia, nada volvería a ser igual. Y es que cuando la herida aún no se había cerrado, surgieron las habladurías. Habladurías que apuntaban a que Alfredo le estaba siendo infiel. Así que como podéis imaginar, las discusiones se volvieron su pan de cada día. Para intentar solucionar el problema, el matrimonio comenzó a acudir a terapias matrimoniales. Por un lado con psicólogos y por otro con padres católicos. Pero lamentablemente todo esfuerzo era inútil. Y sus problemas fueron tan insostenibles que optaron por divorciarse. Claudia Párez entonces había comenzado a tener fuertes problemas psicológicos. Su depresión se entremezclaba en comportamientos sumamente extraños. Hablaba sola, murmuraba. Se quedaba mirando en punto fijo durante horas. Pero nadie le prestaba atención. Pues todos creían que simplemente estaba pasando por una fase. Este comportamiento insólito no fue un impedimento para que Claudia obtuviera la custodia total de sus tres hijos. De hecho, según varios testimonios, Alfredo ni siquiera luchó por tener custodia compartida. Sencillamente dio la custodia a Claudia y se marchó. Y a partir de aquí ejercería de padre como y cuando quisiera. Y aunque en algunas ocasiones Claudia le pidió más ayuda con respecto a la crianza de los niños, Alfredo se negó. Podríamos decir entonces que Claudia se quedó completamente sola. Con tres hijos de 11, 9 y 6 años. Al frente de un negocio, dando clases en el colegio y sometida a constante estrés. Estrés que poco a poco iba empeorando su salud mental. Y su entorno poco a poco se iba dando cuenta de que algo en su cabeza no iba bien. Y mitad de ese caos, Claudia conoció a alguien. El padre Ramón. Un joven sacerdote que impartía clases en el colegio de sus hijos. Y es en este punto cuando encontramos una historia con dos versiones. La primera apunta a que don Ramón y Claudia se convirtieron en amantes. Y la segunda es que esa relación únicamente existió en la mente de Claudia. Es decir, que la obsesión por él le hizo imaginarse una historia absolutamente irreal que la involucraba sentimentalmente con él. Si a cuál sea la verdad, lo único que sabemos del cierto es que Claudia se acercó al padre Ramón y al padre Rigoberto para pedirles consejo con respecto a cuestiones religiosas. Y es que pretendía pedir la renunación eclesiástica de su matrimonio. Eso con el que ambos sujetos no estaban de acuerdo. Ya que iba en contra de sus creencias religiosas. E intentaron convencer a Claudia de que no podía separar lo que Dios había unido. El 23 de abril del 89, Alfredo Castaños se llevó a sus hijos a un festival escolar. Cuando los llevó de vuelta a casa, mantuvo una fuerte discusión con Claudia Mijangos. El motivo de esta no es del todo claro. Aunque a todo punto que Claudia le pidió a Alfredo que esa noche se quedara con los niños. De que no se encontraba muy bien. Pero claramente este tenía otros planes y comenzaron a discutir. En esta discusión, según los vecinos, salieron dos temas más. La supuesta relación de Claudia con el padre Ramón y las intenciones de Alfredo de volver con ella. Pero Claudia se negaba a escuchar. Así que cerró la puerta y echó la llave. Horas después de la discusión, Claudia llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez. Y le contó lo que había ocurrido. Le dijo efectivamente que no se encontraba muy bien y que tenía muchas cosas en la cabeza. Así que la mujer trató de calmarla y le dijo que la mañana siguiente iría a verlos a ella y a los niños. Y ya más tranquila, Claudia colgó el teléfono, acostó a los niños, rezó con ellos un rato y se fue a dormir. A las 5 de la madrugada, cuando faltaba un rato para que amaneciera, Claudia Mijangos se despertó. Según su versión de los hechos, las voces eran tan fuertes que no la dejaban dormir. Gritaban y gritaban, hablaban entre ellas y cuando por fin logró entender lo que estaban diciendo, se quedó de piedra. Y es que aseguraban que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro ahora era espíritu. Estuvo un rato escuchándolas, intentando decidir si lo que estaban diciendo era verdad o no. Y finalmente optó por levantarse, vestirse, bajar a la cocina y tomar tres cuchillos. Tras ello subió a las escaleras y se dirigió directamente al cuarto de Alfredo Antonio. Y se ensañó con él con tal brutalidad que le amputó la mano izquierda. No quiero dar muchos detalles con respecto a la muerte de los niños, simplemente diremos que apuñaló a esta criatura hasta asegurarse de que estaba muerto. Una vez conseguido su fin, cambió de cuchillo y se fue en busca de Claudia María, de 11 años de edad. A ella la apuñaló un total de seis veces y dando por hecho que estaba muerta, la dejó tirada en el pasillo y se fue a buscar a Ana Belén, de 9 años. Esta pequeña no se pudo defender y recibió una apuñalada en el corazón. Al acabar con su vida, Claudia decidió recoger todo. Decidió recoger los cuerpos, amontonarlos en un cuarto y hacer como si no le hubiera ocurrido. Para volver atrás, para recoger el cuerpo de Claudia María, se dio cuenta de que este no estaba donde lo había dejado. Y siguiendo el rastro de sangre, bajó las escaleras y acabó con la vida de su hija mayor, apuñalándola un par de veces más. En este punto muchos pensaréis, ¿es que los niños no gritaron? ¿Es que los vecinos no escucharon gritar? La respuesta es sí, los vecinos lo escucharon todo. Pero pensaron que era una simple discusión, una rencilla familiar. Por eso nadie acudió en su ayuda, cosa que hoy en día todos lamentan. Escucharon todo y cuando los niños callaron, volvieron a la cama. Sin saber que mientras lo hacían, mientras cerraban los ojos, Claudia Mijangos amontonaba a sus hijos en una cama. Los tapaba con una colcha y se cortaba las venas para intentar quitarse la vida. Inútilmente pues, estaba tan cansada que apenas pudo hacerlo. A la mañana siguiente, Verónica Vázquez llamó a la puerta de aquella casa. Tras unos minutos de espera, Claudia Mijangos le abrió la puerta con la ropa ensangrentada y la mirada perdida. Verónica, en primera instancia, pensó que su amiga había sido atacada. Así que entró e intentó hablar con ella, pero Claudia no respondía. Así que sin quererlo, comenzó a mirar por todas partes. Todas las paredes estaban manchadas de sangre y el olor a óxido se hacía insoportable. Tras unos minutos dando vueltas por la casa, Claudia finalmente le mostró los cadáveres de los tres pequeños. Y le dijo que no estaban muertos, sino cubiertos de ketchup. Rápidamente la mujer, horrorizada, huyó de la casa y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, prácticamente echaron la puerta abajo. Y se encontraron en un escenario verdaderamente espeluznante. Todo era tal y como Verónica Vázquez había descrito. Había sangre por todas partes, en las escaleras, en las paredes, en los pasillos. Y donde más sangre había, era en la planta superior. Y concretamente en el cuarto, donde se habían encontrado los cadáveres de los tres pequeños. Y allí, acurcada junto a ellos y durmiendo plácidamente, se encontraba la mismísima Claudia. En un primer momento, los agentes, al ver sus cortes, pensaron que podía estar muerta. Pero el comandante, Adolfo Durán, le tomó el pulso en el cuello y se dio cuenta de que aún estaba viva. Así que inmediatamente, fue enviada al Hospital del Seguro Social. Claudia Mijangos abrió los ojos a las 11 de la mañana del 27 de abril del 89. Aparentemente, estaba desorientada, confundida. Pero aún así, los agentes debían tomar la declaración. Así que media hora más tarde, la agente Sara Feregrino comenzó con sus preguntas para las cuales obtendría la siguiente respuesta. Mis niños están dormidos en casa. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no son traviesos. Tras un rato de conversación, Claudia Mijangos dio más detalles con respecto a lo que pudo haber ocurrido la fatídica noche. Sin embargo, todo lo que dijo estaba lleno de delirios e incongruencias. El padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él influyó para que me divorciara. Pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé. Posteriormente, Claudia cambió su declaración y dijo no acordarse de nada. De hecho, dio otra versión completamente distinta. Y es que según ella, la noche de los hechos, acostó a los niños, rezó con ellos y se fue a dormir. A la mañana siguiente, despertó con el sonido del timbre. Abrió la puerta y allí estaba su amiga Verónica. La hizo pasar, conversaron un rato. Le mostró a los pequeños que estaban durmiendo juntos en un mismo cuarto. Se despió de ella y se metió en la cama junto a ellos. Su último recuerdo es el de despertar en la cama de un hospital y rodeada de personas a las que nunca antes había visto. Los periódicos instantáneamente condenaron su crimen y la bautizaron como la hiena de Querétaro. A partir de aquí, comenzó un lento y difícil proceso legal. Su abogado defensor, en un principio, trató de inculpar a su ex marido, Alfredo Castaños. Dando por hecho que él, de algún modo, aprovechando el estado mental de Claudia, mató a los pequeños y montó toda aquella parafernalia sádica para convertirla a ella en la culpable del crimen. Sin embargo, los exámenes neurológicos demostraron que esta mujer padecía un trastorno mental. El cual era una epilepsia en el lóbulo temporal. Acompañado de un trastorno de personalidad tipo paranoide. Y tal y como quería esperar, el 19 de septiembre de 1991, Claudia Mijangos fue declarada culpable de felicidio y condenada a pasar 30 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Pena máxima otorgada en aquella época. El 23 de enero del 92, fue trasladada del Cerezo Femenil Sur de la Ciudad de México al anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepán. Y allí poco a poco, fue experimentando una serie de cambios que han hecho que su vía el rostro hoy en día luzca, tal y como podéis ver en la imagen. Cabe decir que en todos estos años, jamás habrá recibido visitas. De hecho, cuando en 2007 fue operada de tiroides, nadie la llamó, nadie preguntó por ella. Ni siquiera le han mandado cartas. De hecho, después del crimen, todas las personas que alguna vez estuvieron involucradas con ella, como el padre de Don Ramón o Jerónica Vázquez, desaparecieron sin dejar rastro. Del único que sabemos algo es Alfredo Castaños, ex marido de Claudio Mijangos. Y la información que tenemos no es muy positiva que digamos. Y es que se sabe que ha sido denunciado varias veces por sus propios hermanos. Denuncias por amenazas y por supuestamente ocupar la casa de su madre, quien supuestamente está muy enferma y postada en cama. Tras el crimen, gran cantidad de aficionados se coloran en la vivienda y comenzaron a poner a prueba los supuestos fenómenos paranormales que allí se experimentaban. Muchos decían que los fantasmas de los pequeños eran incapaces de ir al más allá. Y revivían una y otra vez el día de su muerte. Los rumores o la supuesta actividad paranormal de la vivienda llegaron a tal punto que aseguraban que los vecinos habían llamado a la policía muchas veces porque decían que las luces en aquella casa se prendían todas las noches. Y que además podían escuchar gritos de niños. Pero esto, lamento deciros, que no es cierto. Jamás hubo reportes a la policía y mucho menos de luces que se encienden y gritos de niños. Sí que muchos, a lo largo de los años, han captado psicofonías en la vivienda. A la vista está la gran cantidad de investigaciones que han sido publicadas en televisión y prensa escrita. Pero ya os digo que nadie, absolutamente nadie, ha denunciado a la casa por tener eventos paranormales. Aún así, hoy en día existe un rumor que no ha podido ser probado o desmentido. Y es que se dice que Claudia Mijangos sufrió una crisis nerviosa mientras veía un programa en el que se mostraban psicofonías captadas en su antigua casa. Psicofonías tan desgarradoras como las siguientes. ¿Puedes darme una señal? ¿Cualquiera de vos tres puede rimarse a mí? Pero ahora es tu turno. ¿Crees que esta casa podría estar embrujada? Y lo más importante, ¿crees que Claudia mató a sus hijos? ¿O que fue ayudada por alguien más? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quisiera aclarar una cosita más. Y es que se ha dicho que este año, Claudia podría quedar en libertad. De hecho se ha dicho que la casa está siendo reformada para que ella entre a vivir. Pero eso, nuevamente, es completamente falso. La casa sigue abandonada y Claudia este año no saldrá. Probablemente lo haga en 2019. Pero esto tampoco es oficial. Lo que sí está claro es que probablemente, cuando quede en libertad, publique un libro sobre su vida. Y si has llegado a este punto del vídeo, quiero que me respondas a una pregunta. ¿Tú comprarías su libro? Como siempre os digo, aquí abajito tenéis todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, todo Twitter, tengo Instagram. Y por ahí siempre notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!